25 con Aymar Dretos Y con Patricia Fernández de Lis, Jueves de Ciencia en Hora 25. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de ciencia, de dinosaurios y de fútbol, aunque no de las dos cosas a la vez. No, no, de los dinosaurios en el fútbol. Hablan mejor nuestros compañeros del larguero, vosotros aquí en la tertulia. De ahí yo no me meto en eso, se lo dejamos a ellos. Nos centramos en la ciencia, más en concreto en los dos estudios que más nos han llamado la atención esta semana. El primero, como decías, es sobre los dinosaurios, que son esos majestuosos animales ya extintos. Pero que, ojo, dominaron la Tierra durante más o menos 160 millones de años, que se dice pronto. Bastante que los humanos que llevamos dominando este planeta, por desgracia, por cierto, para el pobre planeta, llevamos aquí, si contamos nuestros ancestros, unos 3 millones de años, si hablamos de los humanos estrictamente, 200.000. O sea, que 160 millones, 200.000, hay una diferencia ahí. O sea, que ellos dominaron la Tierra, los dinosaurios, durante muchísimo más tiempo y aún así desaparecieron. Sabemos por qué desaparecieron, que es por la caída de un meteorito, pero lo que nos cuenta el estudio de esta semana es que, precisamente, por qué dominaban la Tierra, ¿no? Sí, sí, lo han hecho de una manera muy curiosa y es examinando sus vómitos y sus heces. Porque lo que dices es verdad, sabemos muchísimo del fin de los dinosaurios, ¿no? Sabéis que arranca cuando un meteorito de 10 kilómetros de diámetro choca contra la Tierra, cerca de lo que hoy es la península de Yucatán, en México, hace unos 66 millones de años, más o menos. Pero, ¿cómo surgen los dinosaurios, no? Y cómo se convierten en los reyes esos de la creación, como se suele decir, en los favoritos de los niños? Bueno, este grupo de científicos ha estudiado de cerca centenares de cacas, vómitos y restos estomacales, de los tiempos en que los dinosaurios primero aparecieron y después dominaron el planeta. Y sí, llevan años acumulándolos, 25 años acumulando heces, vómitos, todo tipo de restos, parecerá una oficción un poquito rara, digo yo, acumular cacas y vómitos de dinosaurios. Recordaréis, un parque jurásico, por cierto, que también exploraban las heces gigantes esas de un diputado, pues creo que era, ¿no? Pero es que, claro, son muy preciados estos restos porque nos dan muchísima información sobre el animal que los expulsó y casi más importante sobre a quién se comía, ¿no? Porque ya sabéis, la base de toda la vida es saber quién come a quién, ¿no? Y la respuesta que acaban de publicar estos científicos en la revista Nature puede explicar uno de los mayores misterios de la vida sobre este planeta y es cómo unos animales que en origen eran pequeñitos y escasos ascendieron hasta la cúspide, ¿no? Hasta estos reyes del planeta diversificándose, bueno, en todo tipo de tamaños, formas, ocupando casi todos los nichos ecológicos hasta el punto de que solo un meteorito, como decía, pudo expulsarlos tras cientos de millones de años. ¿Y qué han encontrado en esas cacas y en esos vómitos de dinosaurios? Sí, primero, os voy a decir las palabras científicas de lo que han estudiado porque yo algunas no las sabía y son muy curiosas. Las heces son coprolitos, esta es más conocida, ¿no? Los coprolitos. Los vómitos se llaman rejurgitalitos. Rejurgitalitos, que son un poco a broma, pero rejurgitalitos. Los restos estomacales, o sea, la comida que hayan en los esqueletos, son los cololitos. Bueno, ¿qué han encontrado? Preguntabas. Pues a veces insectos o peces que todavía no habían digerido, artrópodos enteros, como por ejemplo unos escarabajos que se ven perfectamente en las fotos, y hasta restos de huesos y cráneos, porque algunos de estos dinosaurios se tragaban el animal entero con hueso y todo, ¿no? Se tragaban el animal. Y luego también comían verde, también cuidaban su dieta, comían palmeras, lechos, especies emparentadas con el gico. Es como el que le ponen la lechuguita a la lechuletón, ¿no? Claro, la lechuguita, ponen la cabra, ¿no? O el otro dinosaurio, y la lechuguita. Y esa es la clave de su triunfo. Aymar triunfaron resumiendo mucho, y entre otras cosas, porque eran omnívoros. O sea, comían de todo y a todos. O sea, todo el que se ponía por el animal. Eso me recuerda a otro animal que domina la Tierra ahora mismo, que también es omnívoro. Sí, sí. Y como digo, solo lleva 200.000 años dominando, no 160 millones. Ojo, que no se nos olvide eso. Vamos a hablar de esta especie, de una de las cosas que más le interesa a nuestra especie, que es el fútbol. Hay un estudio que hemos conocido esta semana, hoy de hecho, que alerta de que el próximo mundial va a hacer que los futbolistas jueguen con estrés térmico extremo. O sea, con un calor de la leche, con temperaturas de hasta 50 grados. Hasta 50 grados. Tengo que reconocer, aquí yo de fútbol no sé nada de nada. Seguro que me podéis ayudar, pero este estudio me ha dejado alucinada, la verdad. Porque poner a las mayores estrellas del mundo en el campeonato, que entiendo es el más importante del mundo, a correr a 50 grados es una cosa que yo no puedo entender. Además, creo que da un ejemplo regular de cómo debemos adaptarnos a esta nueva normalidad que nos trae el calentamiento. Te cuento el estudio. Lo ha publicado la revista Scientific Reports hoy. Y lo que dice es que los futbolistas jugarán en el próximo mundial de 2026 con estrés, como decías, estrés térmico extremo en al menos 10 de las 16 sedes. ¿Esto qué es? Estrés térmico extremo. Pues es lo que le pasa al cuerpo cuando las condiciones ambientales exceden la capacidad que tiene el propio cuerpo de enfriarse. Incluso a través del sudor. Es decir, cuando tú sudas y sudas y sudas y aún así el cuerpo no se enfría. ¿Qué pasa? Pues puede llevar a problemas de salud muy graves, como deshidratación, fatiga térmica, que es el agotamiento provocado por la exposición prolongada al calor, o golpes de calor que ya sabéis que incluso pueden causar la muerte. ¿Cómo han calculado la temperatura que va a hacer en esos lugares en los que se va a jugar el mundial dentro de cuatro años? Sí, sí. No cuatro, no. Dentro de dos años. Dos años, ¿no? 2026, Estados Unidos y México. Sí, usan un complejo índice para lo que hacen es estimar la temperatura real que se va a percibir, ¿no? Han usado datos de temperatura y humedad en lo que va de siglo y entonces estiman el tiempo que hará en esos meses de junio y julio, ¿no? Y la sensación térmica, ojo, que es lo más importante. En realidad no solo la temperatura, ¿qué hará? Sino pues cómo lo sentirán los jugadores y el público también, pero sobre todo los jugadores debido a la humedad, la altura, el viento. Ya sabéis que no es lo mismo 40 grados en Madrid que en Barcelona, ¿no? O sea, es muy importante. Y lo que el estudio dice es que en al menos tres de las sedes, la sensación térmica que tendrán los jugadores podría alcanzar los 50 grados. Ojo. Son Monterrey en México. Ponte tú a correr 90 minutos a 50 grados. Imagínate a 50 grados corriendo 90 minutos. Monterrey en México. ¿Qué nos pongan a ti y a mí? Un minuto. Vamos. O sea, un minuto a 50 grados. Incluso sentado. Sí, sentado. O tumbado en el sofá. Yo, vamos, no me hace falta correr. Yo me muero. ¿Cuáles son las sedes que van a estar a 50 grados? Pues son Monterrey en México, Arlington y Houston en Texas. Y solo tres sedes, que es la de Plalca en México, Seattle, claro, en Estados Unidos y Vancouver en Canadá. Esta sí, pues ahí van a estar muy bien. Los que juegan ahí, que no sé si se sabe ya, yo no tengo ni idea. El Mundial, lo recuerdo, si nadie lo impide, se jugará entre el 19 de junio y el 19 de julio. Ya hubo una discusión parecida con el Mundial de Qatar y se decidió que lo mejor era jugar en invierno. Sí, sí, sí. Además es lo que sugieren los científicos, de hecho, que se cambie el emplazamiento o se cambie la fecha. También sugieren que los horarios de los partidos en esas sedes sean ajustados a primera hora de la mañana. Pero claro, yo no sé si eso se ajustará con los derechos televisivos, que entiendo que eso es lo que paga. Entonces poner a jugar a los jugadores a las seis de la mañana igual no encaja. Otros científicos sugieren algo que me ha parecido curioso y que ya se hizo en Qatar y es desarrollar una política de estrés térmico para el fútbol que hacen pausas en los partidos para que los jugadores se enfríen. Pausas como de hidratación. O sea, aparte de las de... Pero si estás jugando a 50 grados, mucha pausa que hagas. No, pero por muchas pasas que hagas, en fin, me parece curioso. Y una última sugerencia, que a mí me parece la más loca, es poner aire acondicionado en los estadios. Y digo loca... No puede ser. Claro, porque eso es un gasto tremendo de energía que es precisamente lo que causa y lo que va a agravar el problema del que estamos hablando, que es el cambio climático y la vida que, por desgracia, cada vez más vamos a tener que llevar. Patricia, me dijiste, te voy a sorprender con fútbol y dinosaurios. Lo has hecho. Sorprendido. Me alegro mucho. Patricia Fernández de Lees, un beso. Un beso. Chao.